Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a otra emisión más de Tu Imagen Triunfadora. Y bueno, ya prácticamente se nos fue el mes de julio y pues lo mejor para este nuevo mes que vamos a entrar la siguiente semana. Y bueno, quiero darle la bienvenida a nuestra amiga, la maestra Michelle Miramont, desde la Ciudad de México. Ella es maestra en Ingeniería de Imagen Pública, egresada del Colegio de Imagen Pública de la Ciudad de México, una gran amiga y colega y también es especialista en Bienestar Integral. Maestra, bienvenida nuevamente a Tu Imagen Triunfadora. Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto y gracias por la invitación. Pues muchas gracias, maestra, por estar nuevamente en Tu Imagen Triunfadora. Y vamos a recapitular con esta serie, ya nada más nos hacían falta dos estilos. Toda esta serie que habíamos venido manejando de estilos y esencia. Por favor, maestra, para seguir continuando y culminar con esos dos estilos que nos hacen falta. Claro. Bueno, pues haciendo un pequeño resumen de lo que habíamos visto en las anteriores, ya habíamos platicado de los universales, que eran el natural, el tradicional, el seductor, el romántico, ahorita vamos a hablar un poquito más del creativo, del dramático, y bueno, también estaba el elegante, ¿no? Habíamos hablado un poquito de que todos estos estilos se pueden combinar, que va a haber un que sea el predominante, otro que sea el subestilo, o incluso llegan a haber personas que mezclan de estos estilos, pero en tres categorías, ¿no? Dependiendo del volumen, si lo identifican o no. Y bueno, que como ejercicios para que el público pueda identificar este estilo o este tipo de vestidos, que hay muchos que se quieren enfocar nada más en uno o en un par, pues era hacer esto, ¿no? De revisar cuáles son las células de su armario, qué colores utilizan, qué estampagos, para ellos poder identificar con base a todo lo que les hemos mencionado anteriormente. Y bueno, vamos a hablar acerca de los últimos dos estilos que nos faltaban, ¿no? Que era el creativo y el dramático. Bueno, recapitulando, pues un estilo también se basa en lo que es la personalidad, ¿no? Es lo que hablábamos un poquito en la ciencia de cada uno de nosotros. Y vamos a ver que las personas que tienen este estilo creativo, pues son personas muy extrovertidas, que son muy originales, que son diferentes, que son aventureros, que son como que más atrevidos, ¿no? Esto también, este estilo incluye un poquito de lo que son las urbanas, o estas modas y tendencias que se van viendo día a día, porque ellos no tienen miedo a lo nuevo, ¿no? Ellos siempre van a tener que estar innovando, van a tener que estar en tendencia, no van a tener miedo a los riesgos o a mezclar, a veces, a los estampados, colores, texturas, materiales. Y eso también les va a ayudar como fortaleza a que sean muy originales, ¿no? A que tengan, justamente como dice la palabra, que tengan mucha creatividad. Les va a ayudar mucho a los impuestos, este, pues en estas áreas, ¿no? Que son más creativas como mercadotecnia, este, directores creativos, cuestiones de diseño gráfico, diseño de moda. Este, todo el área de, o sea, como más creativas, que está más innovadora, pues este estilo les va a comer muchísimo. Y bueno, también, una de las fortalezas es que van a ser muy innovadores, pero, ¿qué va a pasar? O sea, ya hemos platicado que todos los estilos también cuentan con un riesgo, ¿no? Y cuando este estilo está mal llevado, pues llegan a caer en verse un poco raros o fuera de lugar, puede llegar a verse un poco ridículo. ¿Cómo vamos a poder seguir? Pero, Marisa, ¿cómo es que interviene y qué tan fundamental es conocer nuestro estilo a la hora de decirnos a la hora de nuestro comportamiento, verdad? Porque, ¿cómo influye para hacer más creativas? Pues, influye bastante, sobre todo en lo que proyectamos, ¿no? Y lo que queremos proyectar. Un ejemplo, ahorita estamos hablando del estilo creativo, pero, ¿qué va a pasar si nuestra personalidad es más creativa, más innovadora? Pero estamos buscando, a lo mejor, un puesto que es un poquito como más serio, ¿no? No sé, si es en alguna organización que es un poquito más tradicional, esto, en vez de ayudarnos, pues nos va a repercutir, ¿no? Va a haber un como visto malo porque lo que vamos a proyectar no va a tener que, no va a tener esta coherencia con el puesto que aspiramos. Y es muchas veces algo que las personas en la actualidad, sobre todo, no entienden que hay que ser coherentes, ¿no? Piensan que la personalidad no va a afectar en la cuestión profesional y no es así. Sabemos que en la imagen la primera impresión es la que cuenta y que también tenemos siete segundos solamente para impresionar o para que el público ya tenga ese juicio de valor ante nosotros. Entonces, siempre hay que tener un atuendo y una imagen que sea coherente con lo que queremos proyectar y sobre todo los tipos que queremos. Así es. Perdón, perdón, maestro. Hay que separar también un poquito, ¿no? Aunque sí tiene que haber mucho la experiencia para sentirnos cómodos y que no se vea asentido, sí tenemos que tomar en cuenta el objetivo que queremos, ¿no? O a lo mejor realizar un poco nuestro estilo personal con el estilo profesional que queremos llevar como marca personal. Así es. Y también, bueno, no hemos hablado más adelante, vamos a hablar también de los estilos de las instituciones también, porque cómo hacemos más nuestro estilo de personalidad con el estilo institucional, que eso también es muy importante para conocer, porque muchas veces es decir, híjoles, no me siento como que a gusto aquí, en esta empresa, en esta institución, en este corporativo, pero también tiene que ver mucho con el estilo de personalidad, con el estilo institucional. Pero eso lo veremos más adelante. Ahorita es nada más como un preámbulo que también dentro de las instituciones existen estilos. Claro, por supuesto. Y vamos a hablar rápidamente un ejemplo ahorita, ¿no? Una institución de estilo creativo, pues, entra la parte de Apple, la parte de... Bueno, Apple es una mezcla de tres estilos, ¿no? Pero tiene también es de esencia creativa. También puede entrar la de Google, Lego, por ejemplo. Todas estas marcas que no tienen miedo a estas innovaciones, que usan mucho los colores llamativos, entran sobre todo en esta categoría, que es el estilo creativo. Ahora, si el público se queda con la idea de algún artista, algún cantante que tenga este estilo, pues, está malizado, está en el style, que ellos son como más disruptivos. Pero también, justamente, eso hace que tenga una buena coherencia su imagen, ¿no? Porque todo tiene esta línea, ¿no? Que dentro de su forma de vestir, su forma de actuar, su vestiraje, su corte de cabello, todo esto es coherente. Entonces, esto también es un buen manejo del máximo, a pesar de lo que tengan, sea extrovertido o no, pero todo es congruente. Así es. Ahora... Entonces, es importante que vayan identificando cada estilo para que ustedes, a través de esta, pues, emisión que hemos ido hablando de estilos, ustedes se vayan identificando con ciertas cualidades para que así ustedes, pues, sepan manejar mejor en el aspecto de su vestimenta, en el aspecto de su comportamiento, y la verdad tengan una mejor imagen, y además, pues, saquen la mejor versión de sí mismos. Claro, y sobre todo que hagan estos, que ya hemos mencionado antes, ¿no? A lo mejor hay personas que tienen como que esta sensación de, esto me gusta mucho este estilo, pero cuando lo está produciendo, no se siente a gusto, ¿no? Y una cosa es esa brecha entre lo que quiero ser y lo que realmente soy, y a lo mejor de hacerlo pequeños cambios, que no sean tan, digamos, que en grandes volúmenes, para que así no sientan este cambio tan bonito. Así es, maestra. Pues, continúe, maestra. Bueno, hablando ya con el segundo estilo que nos faltaba, es el estilo dramático, y aquí vamos a tener las personalidades, que son igual, son extrovertidas, son dominantes, son muy fuertes de carácter, que se basan sobre todo en moda y en tercera, ¿no? Y en las proporciones. Puede ser que utilicen muchos colores que van en alto contraste, como blanco con negro, rojo con negro, pero sobre todo este estilo dramático refleja justo lo que dice la palabra, ¿no? Que en cuanto entra, van a tener, van a ser el centro de atención, porque van a tener ese impacto, que puede llegar a ser para bien o para mal, pero también depende del propósito que sea, ¿no? Si es un propósito, un objetivo de autoridad, les va a ayudar mismo porque van a imponer. Una de sus fortalezas, que también de ese tono, suelen ser muy llamativos, y que siempre están en vanguardia. Puede ser por accesorios, puede ser por cortes de cabello, por maquillaje, incluso por la presencia ya realmente, que si llegan, imponen, siempre van a verse como muy a la moda, ¿no? ¿Cuál es uno de sus puntos de bienes? Pues, que van a verse muy agresivos también, ¿no? Pueden provocar miedo, rechazo, o que pueden parecer que son personas muy despotas también. Y eso solamente es cuestión de imagen, ¿no? En esos segundos que nosotros los estamos viendo, de primera impresión. Pero pues también, este estilo va a ayudar mucho a las personas que tienen a esos mandos, ¿no? A otros directivos, porque les va a ayudar a tener ese impacto, o ese poder que buscan proyectar hacia los demás. Ahora, una de las... Perdón, este estilo, pues es como, pues como bien dices, dramático, muy llamativo, son colores encendidos, este, muy, también muy fashion, porque tiene una mezcla de muchas, de muchas combinaciones. Y bueno, digo, adelantándome un poco a lo que ahorita vas a decir, uno, uno de los artistas que, ¿se considera en ese estilo? ¿O puede ser este un yo? Sí, totalmente. El turnión, puede estar un poquito dentro del dramático y el creativo, ¿no? Depende mucho de voluminando, y el estilo que esté marcando en ese momento, pero sí, totalmente. También, en cuestión, este, de mujeres, ¿no? Una de las actrices que usa mucho este, o que tiene mucho este estilo muy marcado, es el actuar. Igual podría decirse que, por ejemplo, hablando de marcas de ropa, está Prada, está, este, digamos que Chanel es una mezcla, ¿no? Entre un elegante y un dramático, pero también es esto que tiene mucho impacto, Prada sobre todo que usa, sobre todo por las texturas, ¿no? Que están más marcadas, cuestiones de piel, charol, colores rojos, un logo también, porque tienen todo esto, ¿no? Que justamente lo que es la palabra del dramático, el hecho de que impacta y de que impone, pero que puede llegar a tener, pues, esta parte de que da un poquito de miedo, ¿no? Al conocer a la persona, al verla de primera instancia, tienen estas reacciones. Ahora, este estilo también. muchas marcas, muchas marcas, las que estás mencionando, este, tienen diferentes estilos, y nosotros como mujeres, cuando vamos a adquirir, no sé, este, no, una paleta de colores, veamos las paletas de colores, porque ahí también nos dicen mucho, los colores, pues, muy, muy brillantes, muy llamativos, entonces, ahí nos podemos ir dando cuenta, y también nosotros como, como, como personas, este, cuando nos vamos identificando con ciertas marcas, con ciertos, con ciertas paletas de colores, entonces, ahí nosotros podemos ir viendo más o menos qué estilos somos. Y viendo los colores, las texturas, sobre todo, porque hay personas que, no, pues, son muy grande al negro, ¿no? Pero si lo usas más, a lo mejor un textil como el algodón, y otras personas utilizan más los textiles como el charol, este, la piel, o estas mezclas, ¿no? De pieles también, a lo mejor hasta ya no son tal cual de cocodrilo, ¿no? Sinto de imitación, pero aún así la primera impresión es lo que cuenta, ¿no? Y puede ser el negro con estas naciones de distintos textiles, y eso nos va a ayudar un poquito también a diferenciar el estilo ese que predomina. Así es. Maestra, ¿dónde podemos contactar? Que aún hay, ahorita en, aquí en las redes estamos pasando tu contacto, pero por favor, coméntanos, ¿dónde te podemos contactar? ¿Tus redes sociales? Claro, pues mira, ahí me pueden encontrar en la página web, que es www.michaelmiamon.com, o también en los cursos de Academia Nutri-Masquim.com, ahí pueden encontrar, este, tanto asesorías, como cursos y talleres, de hecho, justamente vamos a abrir, este, fechas para agosto y para septiembre, y pues de igual forma tenemos página web y Instagram, en donde nos pueden contactar con un mensaje. Maestra, tú, ¿qué le recomendarías a nuestra audiencia para que se vayan identificando con ciertos estilos? ¿Cuáles serían las recomendaciones que les darías? Pues creo que nos podría dividir un poquito en cuál es su personalidad de manera individual, más como de la parte de la esencia que ya hemos mencionado en las primeras sesiones, y la otra también, cuál es su objetivo profesional, y esto lo digo porque es algo muy común, ¿no? que pues obviamente de forma profesional nos queremos ver de una manera, pero luego es lo que pasa, ¿no? Por eso me va pasando el tiempo y a ser un poquito, este, pues fastidiados, ¿no? De un personal. Entonces, sí tienen que ser coherentes. Hay veces que lo que nosotros queremos llegar a ser de manera plural, no tiene tanto que ver con nuestra forma individual, ¿no? Y ahí es donde a veces podemos manejar un poquito el alter ego, que cuando estamos en nuestra, en nuestro formato profesional, manejar ese personaje, ¿no? Y a lo mejor estamos buscando un puesto más alto, pues sí podemos utilizar este estilo que es más creativo, ¿no? El elegante o el tradicional, porque esto es justamente la significativa de ver, esto ya nos van a ayudar a denotar ese poder, esa autoridad, esa confianza. Pero si nuestra personalidad, que es un poquito como más la creativa, la natural, la detallista en la parte romántica, entonces sí separar un poquito para que nuestros roles no se vean afectados. O comenzar un poquito también la otra parte, es empezar con nuestro estilo individual, y ya de ahí viendo qué tanto o qué tan alto o qué tan bajo debe de ser ese volumen de estilo, y si nos ayuda o nos perjudica en la cuestión profesional. Claro, y tener mucho cuidado, por ejemplo, recapitulando en los estilos seductores, el tener un equilibrio muchas veces, ¿no? Como bien decías, este estilo se caracteriza por mostrar un poco de piel, ¿no? En el estilo seductor, pero hay que tener mucho cuidado, también recapitulando un poco, en mostrar tanta piel, porque muchas veces puedes caer en otro aspecto, que no te va a fortalecer en tu imagen profesional. Entonces, estamos dando estos tips para que tengamos cuidado a la hora de vestirnos, de comportarnos, porque estos estilos, justamente la apariencia, pues siempre es importante. Y una cosa es verte bien, y la apariencia, y otra cosa también es la imagen pública, que la imagen pública va más allá, ¿no? Sí, y sobre todo también poder investigar un poquito el público sobre la semiótica del vestuario, ¿no? Donde cada pieza de esa feria, sobre todo, va a tener un impacto positivo en la personal, porque va a denotar esta autoridad, ¿no? Este respeto, va a imponer. Y también vamos a ver que hay otras culturas, como los solanes, las telas más vaporosas, que dentro de la semiótica del vestuario, pues nos va a ayudar a ser como más amables o más accesibles, dependiendo obviamente de nuestros objetivos, ¿no? Eso también le puede dar un poquito al público, a ver qué es lo que quiere proyectar, y con qué textura se siente mejor. Porque también podemos ver algo, no pasa mucho, podemos ver algo en internet, en redes sociales, en las revistas, pero al momento de utilizarlo, como les decía, no se pueden sentir incómodos. Y a lo mejor puedes ir utilizando esa misma textura, pero en otro color, y a lo mejor eso va a ir con los estilos, pero también es cosa de color, que se sientan a gusto, ¿no? Maestra, ¿por qué es importante conocer nuestro estilo? Bueno, pues, en primer lugar, porque eso nos va a ayudar mucho en tener confianza y seguridad, porque es una parte de nuestra identidad. Es decir, si yo no estoy, yo no me siento bien conmigo mismo, no sé quién soy, no sé cómo soy, no tengo como esa, justamente esa marca personal, vamos a estar como que, así de, estoy un poquito confundido, no sé, a veces me, lo que decíamos, ¿no? Por la cinética del vestuario, a veces me tienen como este, este repele, ¿no? Y a lo mejor nuestro vestuario no nos está ayudando, o a lo mejor, este, también hace que nos sintamos como más aburridos. Tú sabes que el color, la psicología del color, la psicología del vestuario, todo esto impacta, tanto a nuestro público como a nosotros. Entonces, el hecho de nosotros saber cuál es nuestro estilo nos va a ayudar, desde el guardarropa, de saber qué es lo que voy a poner, cómo lo voy a combinar, qué es lo que voy a proyectar, y algún, este, el look que vamos a usar para la comida de la familia o para la comida de la familia. Entonces, son muchos los aspectos que intervienen, pero sobre todo porque nos va a ser un poquito más simple, ¿no? Al momento de comprar ropa ya no vamos a estar gastando y no nos van a gustar, no nos van a quedar. De igual forma, porque hay muchas personas que desde la pandemia eran solamente tenis y sudaderas, ¿no? Incluso pijama. Y terminaron ya con esta parte de que regresan al trabajo y ya no saben cómo vestirse, ya no se sabe qué código de vestuario está utilizando. Me pasó con las universidades, ¿no? Cuando me decían, oye, es que nosotros estuvimos en los últimos años, que es donde está este enlace, ¿no? Entre ser un académico y entre ser un profesionista y ellos decían, no, pues voy a seguir yéndome de tenis y de sudadera y al momento de hacer la cita, pues no se quedaba, ¿no? Porque decían, no, este todavía no te vemos de manera profesional, porque no llevaron ese traslado de escuela a trabajo. Hay algunas otras oficinas que ya fueron como más relajadas, pero aún así mantienen ese código de vestimenta, ¿no? Que a lo mejor es más casual. Entonces, por esto también se ven los estilos, ¿no? En los colores, en el cómo se sienten, personas que desde un principio le gustan con un traje sastre y otras pues que totalmente lo llegan, ¿no? No, lo mínimo que pueda usarlo y así me siento bien. Claro, y eso es muy importante lo que acabas de decir, porque es también la creación de nuestra marca personal, nuestro estilo. Entonces, es fundamental conocerlo. ¿Por qué? Porque hoy sabemos, pues, si somos profesionales, tenemos un negocio, las redes sociales, desde ahí vas a ir creando tu marca personal con tu estilo, conjuntamente con tu empresa y el manejo de redes sociales. O sea, es fundamental conocer el estilo como de, pues, personal para nosotros poder crear nuestra marca y así de esta forma proyectar el mensaje que queremos. Porque si no conocemos parte del estilo, entonces vamos a quedar en un grave error y el mensaje que vamos a dar hacia la audiencia va a ser distorsionado. Entonces, podemos confundir a nuestra audiencia objetivo. Por eso, estimada audiencia, es fundamental conocer el estilo. Maestra Michelle, ¿algún mensaje que tú quieras darle a nuestra audiencia ya culminando toda esta serie de estilos? Pues, si yo les recomendaría, pues, poner atención en esta parte, ¿no? En saber identificar cuál es su estilo, es marca personal, es parte de su identidad. Y también el hecho de que no se deje llevar tanto por modas y tendencias, porque eso es lo que justamente crea esta parte de que las personas se sientan mal, ¿no? Que dicen, es que yo quiero llegar a hacer esto, pero no se ponen a analizar la situación, ¿no? De que todo eso es planeado y todo eso es con un fil. Y justamente eso también es la marca personal de alguien más o es cuestión de su trabajo o es cuestión de las marcas, ¿no? También de las empresas. No es tanto de una esencia propia, sino que ya está todo planeado detrás. Y eso luego afecta mucho sobre todo a los jóvenes que yo le he visto con, como te comentaba, ¿no? Con los egresados de universidades y demás que tienen como que esta idea de que por ser redes sociales es algo que existe y pues no siempre es así. Es muy importante también que defiendan su estilo, su personalidad para que esto no influya, es decir, para que pues tengan esa identidad propia y no se dejen llevar por las tendencias y demás. a menos que sea algo que se dediquen a, ¿no? Por ejemplo, cuestiones de moda, cuestiones más creativas, que ahí sí tienen que estar muy atentos a las tendencias y a las nuevas cosas, pero sobre todo por cuidar un poco más la parte de seguridad y autoestima, sobre todo confianza, prefiero que analice a mí lo que es su estilo personal, su identidad. y pues lo que se sienta y pues lo que se sienta y 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 lo que se sienta es que ver qué cosa me sienta mejor, lo que yo, yo creo que me queda mejor también. Maestra Michelle Miramont, como siempre es un gusto tenerte en tu imagen triunfadora, espero que nos puedas seguir acompañando más adelante, con esto terminamos la serie de estilos, yo te agradezco mucho por habernos dado de tu tiempo, sé que tienes una agenda muy, muy apretada, pero te agradezco mucho y la verdad todos estos tips que le estamos dando a nuestra audiencia es para que proyecten una mejor imagen. Maestra Michelle, te agradezco mucho, que tengas feliz viernes gracias a nuestra audiencia que nos sintonizó, nos vemos el próximo viernes y pásenla bien. Muchas gracias por la invitación, nos vemos. Gracias.